Muy buenas amantes del deporte rey, aquí emuladores de gol y le damos la bienvenida a un nuevo video. En el video de la sexta jornada de la Copa Libertadores, el comentario de Alejandro Zapata, el cual pidió el inicio de esta sección con los mejores goles de Ramiro Furemori. Y como no hubo más votaciones o no hubo más pedidos sobre esta nueva sección, decidimos iniciar o abrir sección con este mismo futbolista, Ramiro Furemori. Central que pasó por River, que pasó por el Everton y actualmente milita en el Villarreal. También jugador que tuvo pasado en la selección argentina. Convirtió un total de 19 goles en clubes y 2 goles con la selección, que en realidad sería un oficial contra Perú, de tal manera que tendría 20 si contamos el oficial y 21 contando el amistoso con México. De estos 20 seleccionamos los 7 mejores goles. Así que sin más que agregar, dentro video. Vamos, una locura generalizada. Rogelio soy, Rogelio me dicen, Funes Mori. A impactar en el área, centro que viene, buscaba Funes Mori. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de River! Puntero invicto. Funes Mori como era la bombonera de cabeza. Nada que hacer para estar y los grandes candidatos eran ellos. Erika, le pega a Pisculich y viene el torner. Funes Mori y va! ¡Gol! 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 Bien, el centro pasado, buscaba a Güero. El remate le queda a Funes Mori. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Funes Mori tomó un rebote, Funes Mori abrió el pie zurdo. Y Funes Mori dice que la Argentina gana aquí en Lima. Perú cero, la Argentina a uno. ¡Aaah! ¡Qué genera liberón! Le puede pegar tres seguidos, deja atrás, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramiro! ¡Gol! 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 De River la encontró Ramiro Funes Mori. De los mejores siempre en River aparece Ramiro Funes Mori marcando el gol de la victoria. 32, señores. ¡A te va de razón! Un empató Riquelme. Y allí va River, de arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale Ramiro! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Sur Ramiro Funes Mori, el bestia apareció. ¿Quiere Cabenagui? ¡Funes Mori! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡The River! ¡Sí lo pidió Funes Mori! ¡Sí lo pateó Funes Mori! ¡Sí lo cantó Funes Mori! ¡Corazón para Funes Mori! ¡River 1 a los 30 minutos de primer tiempo! ¡No lo tenía Funes Mori pateando tiro libre! ¡Usted, señoras y señores! ¡River 1, cántalo, cántalo, cántalo! Sin más que agregar, muchísimas gracias por el video. Si les gustó el video, compartan y también dejen like. Y si les gusta el contenido de este canal, como siempre decimos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse contenido futuro del mismo canal. Si quieren un saludo, pueden pedirlo en los comentarios. Y si tienen, o si quieren, mejor dicho, el próximo futbolista, déjenlo en los comentarios. Si ustedes quieren el futbolista que ya aparece en el comentario, simplemente dejen like. Sin más que agregar, muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima.